Nuestro amigo es muy especial Porque le gusta ir a París Porque son hijo de la verga El Federico es maricano Porque le gusta el Eric Porque está súper guapo Porque está bien tomado Si no entiendes la canción Es porque esto es secreto Porque soy un hijo de la chingada El Federico es maricano Porque le gusta el Eric Porque es bien rarito Y eso no es solo un mito El Federico es maricano Porque le gusta el Eric Porque está súper guapo Porque está bien tomado El Federico es maricano Porque le gusta el Eric Porque está súper guapo Porque está bien tomado El Federico es maricano Porque está súper guapo 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 Y eso no es solo un mito Que es bien rarito, eso no es odito El pederico es mágica, porque le gusta al herir Porque está súper guapo, porque está muy amamado